1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Me matan esos ojos Me tienen ojos bellos Me gusta tu olor Que tu piel al color Y como me haces sentir Me gusta tu boquita A veces la ve Rosita Y como me besas a mi Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tu combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte cual decido Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a tono un cole La Raptor me gusta ponerle en Ford El yoga es large, la camisa es more Como la dieta que esto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, oxy Pensando solo y veo crossy Ya yo le disto la posi Shampoo de coco, llame su galet Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini Se ve fenomenal, no hay gravedad Que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras todos mis latidos ¿En qué me gusta todo de ti? De tú a tu parte, ¿cuál he sido? ¿En qué me gusta todo de ti? Todo de ti, todo de ti ¿En qué me gusta todo de ti? Por ti, todo de ti ¿En qué me gusta todo de ti? ¿En qué me gusta todo de ti? La vida me empezó a cambiar La noche que te conocí Tenía poco que perder Y la cosa sigue así Yo con mis sostenas rayas Y mi pelo a medio hacer Pensé que todavía es un niño Pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estaba soñando Oh, oh, oh De quién me andaba quejando No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Oh, oh Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Me bailé y me enamoré Y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría 10 hijos Empecemos por un par Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, oh, oh Oh, oh Nos vemos en tus llamando Todo nos va resultando Qué bien lo estamos pasando Oh, oh Oh, oh Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé Me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este pa' mío pa' más nadie Eh 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 pa' mío pa' más nadie Eh eh pa' mío pa' más nadie Eh eh pa' mío pa' más nadie Eh 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 pa' mío pa' más nadie Eh eh pa' mío pa' más nadie Me enamoré Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Me enamoré Y bailé Y bailé Hasta que me cansé Hasta que me cansé Baile Me enamoré Me enamoré Un mojito Un mojito Dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este pa' mío pa' más nadie Eh 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 pa' mío pa' más nadie Eh eh pa' mío pa' más nadie Eh 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 pa' mío pa' más nadie Eh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.